Música Vamos a cantarle un cortico de una canción bien famosa Canción Palenquera Esa canción la hizo un palenquero llamado Gregorio Miranda Le hizo esa canción a nuestro pílodo colombiano Antonio Cervantes Quilpan Belé En su mejor época Cuando estaba en sus apogeos Y dice así la canción Quiero cantarle al campeón Pero mi mente cadece Hacerle una composición De esa que bien se merece Ese pugil colombiano Y allá en Panamá logró Pegando con ambas manos A fray cielo de trono Allá si fue coronado Pam Belé gran campeón Por los triunfos conquistados Gloria a Colombia le dio Y a su patria regresó Con la corona en las manos Y a todos los colombianos Sonriente se la mostró Y a Tapalen que llegó La corona de Cervantes Que luce tan elegante Como un flamante campeón Pam Belé gran campeón Pam Belé gran campeón Pam Belé gran campeón Y está duro como un cañón Esteban de Jesús prepárate 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 la cosa casi es alta como estar en palenque porque me siento como en lo mío caramba en río hemos visto muchas cosas buenas principalmente sus mujeres lindas que tiene yo creo que me han tenido que traer aquí por algo bueno sobre de la música creo que eso es lo bueno que tengo que me han hecho llegar hasta aquí no sólo por lo que sea negro porque aquí hay muy poco negro hombre artístico el país hay algo bueno como va a ser mi compadre sé si algo bueno para río de janeiro comenta aleandros compañero que está aquí que hay algo bueno para que vaya no llores por mi ausencia negra y recordándote a ti mi amor yo sólo siento una ilusión oye mañi mi amor yo sólo siento una ilusión no llores por mi ausencia negra y recordándote a ti no llores por mi ausencia negra hay recordándote a ti hay negra santa te va y me deja solo me voy contigo hay negra santa te a retirarte negra me voy contigo hay negra santa te a retirarte negra me voy contigo hasta la habana te va y me deja solo me voy contigo hasta la habana te va y me deja solo me voy contigo hay hoy en me voy contigo hay hoy en negra santa te va y si tú eres negra es negra yo me voy contigo hay hoy en negra si tú eres negra es negra